Ok, entonces estamos estudiando los decretos de Dios, ¿verdad? Y con Kevin vimos los primeros dos puntos de la confesión. Ahora vamos a ver los puntos 3, 4 y 5. Empezando con el tercero, dice, Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna. Viene siendo de, o lo que explica eso es la primera de Timoteo 5, 21. Por medio del Señor Jesucristo, para la alabanza y gloria de su gracia, Efesios 1, 6, a los demás, Él ha dejado para que sean condenados, Judas 4, en sus pecados, para la alabanza de su gloria, o gloriosa justicia. Romanos 9, 22 al 26. Oyendo lo que dice este parágrafo, ¿tiene alguna pregunta, hermana? No. ¿No? ¿Verdad? ¿Y hermano? ¿Todo está claro? Ok, perfecto. Entonces vamos a, ¿por qué no vamos a primera de Timoteo 5, 21? Aquí está la Biblia, ten. No, esa no, ten esa. Yo uso el celular. Esta es Reina Valera. Está bien. Está bien. Entonces, primera de Timoteo 5, 21. ¿Muchas? Ok. ¿5, 21? Sí, 5, 21. Si lo pudiera leer, al tener. Dice, te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin juicios, no haciendo nada con el espíritu de parcialidad. Entonces, se fija que habla de los ángeles escogidos. ¿Por qué cree usted que se refiere a los ángeles escogidos? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿No hay ángeles que están condenados? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que eso está indicando es de que los mismos ángeles que no caen son elegidos por Dios para ser preservados. ¿Entienden? La implicación quiere decir de que, si recordamos la, la, cómo se dice, de la historia de Jesús hablando con el, con el, cómo se llama, con el, cómo se dice, el gobernante joven, que era rico, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando él fue, cuando él vino a Jesús, le dijo, buen maestro, y él dijo, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? ¿Entienden? Entonces, la indicación es de que solo Dios es bueno. Lo que todo lo demás, ¿verdad? No, no necesariamente es bueno en sí mismo, sino que lo que es bueno viene de Dios. Así que los mismos ángeles que están en, en, en los santos cielos, ¿verdad? Tienen que ser preservados por la bondad de Dios. Porque se ve que pueden caer, como en el caso de Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Así que esa es la, entonces aquí está hablando, ¿verdad? De que, de que el decreto habla de eso específicamente, de que. Hemos una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Ajá. De Robbie. Oh, ok. Dice, so the God planned redemption, so Dios planeó la redención antes o después de la caída? Antes. Antes de la caída. Sí. Antes de la caída lo, lo. Dile a Rubi que esa pregunta de esa pregunta. Entonces, el siguiente, la siguiente sección dice por medio del Señor Jesucristo, por alabanza y gloria de su gracia. Vamos a ver a Efesios 1.6. Efesios 1.6. Sí, Efesios 1.6. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, la idea es de que la elección, ¿verdad? Es hecha posible por Cristo. Por la gloria y alabanza de, de, de Cristo, ¿verdad? Dice, a lo demás, Él ha dejado para que sean condenados. Judas, Judas 4, ¿verdad? En sus pecados. Vamos a Judas 4. Judas, ¿no más hay un capítulo? Sí, por eso es Judas 4. El versículo 4. Sí. No hay uno porque solo, no tiene capítulo, porque solo es una, una letra. 1.4. ¿Lo lees tú que ven? Pues, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos aquí es de que, mire, usa una frase muy, muy interesante. Dice que están, ¿qué? Marcados. Y se recuerda que nosotros hablamos de que en el libro de Apocalipsis habla de la marca, ¿verdad? Esa es una de las formas que nos enseña de que eso, eso está refiriendo a algo que Dios ya ha determinado. Sin embargo, cuando en el mismo libro de Apocalipsis habla de los 144.000, ¿verdad? Que son, como se dice, 12, son 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Son 12.000 de cada tribu de Israel. Y dice que ellos también están sellados. Y esto indica de que la obra de Dios es algo que se está estableciendo, acuerdo su voluntad, acuerdo su plan, que se refiere al decreto. Ese es el propósito del decreto. El decreto es lo que Dios ha determinado, lo que ha declarado que pase. Entonces, si seguimos, dice, para la alabanza de su gloria, o no, disculpe, para la alabanza de su gloria y justicia. Entonces, el propósito de todo esto es de que sabemos de que Dios está enseñando su gloria en los que ha escogido Él entre hombres, entre ángeles, ¿verdad? A vida eterna, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y que los que son pecadores ya están marcados para ser condenados. Y dice que esto es hecho para la alabanza de su gloria, gloriosa justicia. Así que vamos a ir a Romanos 9. Vamos a ver los versículos 22 al 26. Díganme cuando estén ahí. Ya. Aquí estamos. ¿Gusta que lo lea? Ya que leyeron ustedes, lo voy a leer yo. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a ser notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Misericordia. Que de antemano, Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, lo que esto nos explica es de que todo que Dios está haciendo entre sus elegidos, ¿verdad? Que son los judíos y los gentiles, todo lo está haciendo Él para su gloria. Pero aquí no menciona algo que quizás lo pudiera mencionar a diferente punto en la confesión. Pero es de que si se fija en el versículo 23, dice que Él lo hizo para dar el conocimiento sobre los vasos de misericordia. Así que quiere decir que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué dejó que esta gente fuera condenada? Y dice aquí que Dios los ha sido para su gloria para nosotros, que somos los creyentes. Para los vasos de misericordia, para que nosotros miremos esa, cómo se dice, la misericordia de Dios. Pero esa gracia, por decirlo, ¿verdad? No es dado al que va a ser condenado. Por eso es que muchas veces ellos no tienen el entendimiento de eso, ¿verdad? Porque ellos no son elegidos de Dios y Dios no les ha dado, ¿cómo se dice? No les ha dado la salvación porque, ¿cómo recibimos a Cristo? Por la fe, ¿verdad? Y sabemos que es por la fe que Dios nos da que recibimos la salvación de Dios. Así que por eso es que no todos tienen la fe porque eso viene de, ¿cómo se dice? Del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es como a todos los que lo crucificaron a Jesucristo y ya estaban predestinados para la perdición. Disculpe, estaba lindo. Pero todos los que crucificaron a Jesucristo, ¿y ya estaban destinados para la perdición? Sí, sí. Quiere decir que Dios ya había determinado de que ellos no iban a recibir la gracia de Dios. Sin embargo, ese es el punto de que Dios usa la obra de los pecaminosos para cumplir en su buena voluntad. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Lo que ellos hicieron fue injusto contra Jesucristo, ¿verdad? Porque el mismo... Y aún así pasa en la actualidad. ¿Tanta gente tan injusta? Sí. Sí. Que dice, yo lo vi, yo lo vi y no lo vio. Y dicen así, hacen que pierda la persona. Tenemos una pregunta. Ajá. Dice que si ya... Que si los que condenados ya fueron condenados, ¿serán juzgados otra vez la segunda vez cuando venga Jesucristo otra vez? Cuando las escrituras hablan de que están condenados, quiere decir que ya está, ¿cómo se dice? Están en un estado de condenación, pero no en el sentido de que actualmente ahorita ya están condenados. Pero es por decir que ellos ya están considerados condenados. Pero la condenación viene a lo último. Cuando viene... Todavía no están condenados con nada. Sí, están en el proceso. Están en el proceso. Sí, es como decir como nosotros. Nuestra justificación, ¿verdad? Es declarada, pero no es activa hasta cuándo. Hasta el momento que venga Cristo. Sí. Cuando Cristo viene somos justificados, pero así mismo ellos van a ser condenados, ¿verdad? ¿Ayudó eso, hermano? O le estoy preguntando a Robby si le ayudó. Bueno, con tiempo vemos. Wow. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si vamos a la siguiente sección. Número cuatro. Dice, estos hombres y ángeles, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente. Juan 13.18 y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Segunda Timoteo 2.19. Segunda Timoteo 2.19. ¿Entiende ese punto? Sí, 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 es importante. Sí, no pueden agregar ni pueden quitar. Sí, así como nosotros sabemos de que, como digamos, sí, como digamos, si nosotros hablamos como, si hablamos de Israel como nación, ellos fueron escogidos como la nación, como la gente de Dios en un sentido nacional. Sí. ¿Verdad? No era, no era solo para sus hijos, como se dicen, de la carne, que eran los judíos, pero su intento era, como se dice, el intento de Dios era no solo llamar de su gente, pero también de las naciones. No es porque dice que en él, ¿verdad? En su semilla, ¿verdad? Iba a haber bendición a las naciones y lo que eso está diciendo es de que el pueblo de Dios o la gente de Dios tienen que ser de los que son dignos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso estamos hablando ya de salvación particular, ¿me entiende? Así como usted, ¿verdad? Nosotros como gentiles no fueron escogidos los gentiles, pero particularmente usted fue llamada a Dios, ¿verdad? Kevin fue llamado a Dios, yo fui llamado a Dios. Y eso es lo que está hablando esto, ¿verdad? De que la salvación o la elección, lo predestinado también tiene que ver con un elemento particular. Hay que ir a Juan 13, 18. ¿No hablo de todos vosotros? Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Calcañar. Ahí sabe de quién está hablando, ¿verdad? Si uno hable... Oh, que Dios conoce a los que están escogidos. Sí, pero aquí en este particular verso está hablando de Judas, de que él fue particularmente escogido para ser condenado, para ser el traidor, ¿verdad? Pero Roby tenía una pregunta. Los condenados, ya lo respondió. ¿Ya? Ok, perfecto. Este, sí, nomás quería hacer... Estaba preguntando que si no están en el infierno ahorita, permanentemente ahorita. No, no, bueno, nosotros creemos de que, de que cómo se dice, lo que está ahorita es el Hades. Pero sabemos de que no están en el infierno porque el término para el infierno es Gehenna. Y eso se menciona hasta el libro, el libro de Apocalipsis. Y dice que la muerte y Hades son tirados en Gehenna. Sí, así que a lo último. Así que ellos van a estar al sufrimiento permanente hasta después del juzgamento. Pero, bueno, yo tengo entendido que el Hades es como el infierno. Ahí están sufriendo también. Sí, es que lo que pasa... Y es peor que dice que están sufriendo. Pero el Señor está preparando el lugar del infierno donde los va a aventar, que les va a decir, háganse a un lado hacedores de maldad. Ahí ya va a ser la definitiva. Pero mientras ellos están sufriendo en carne propia todo lo que están haciendo, lo que hicieron. No, no porque ahorita están ellos en forma de espíritu. Ellos no están en cuerpo. No, yo tengo entendido que los que están dormidos son los que se mueren en el Señor. Dice, y aquellos serán levantados. O sea, los que están durmiendo relajados, descansando en espíritu son los que se mueren en el Señor. Y los que están predestinados para el infierno dicen que ellos están sufriendo, pero todavía no llegan al infierno. No, es que lo que sabemos es que ellos están en tormento. Ah, es lo mismo. Sí, 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 pero lo que pasa, pero hay una diferencia. De que, digamos ahorita, lo que pasa es que el Hades es un lugar, por decir, temporal. Pero en el Viejo Testamento todos iban al Hades. ¿Me entiendes? Todos, los dignos y los indignos. ¿Y cómo sabemos? ¿Se recuerda la parábola de Jesús cuando habló de que estaba Abraham? ¿O está el...? No sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice, por decir, el pecho de Abraham. Y ese es el área donde están en comodidad, es decir, los santos dignos, ¿verdad? Y ellos estaban ahí con Abraham. Y luego tiene el otro lado. Dice que del otro lado estaban en tormento. Y se recuerda que dice que estaba, él dio la historia de Lázaro y el rico. Y ahí es donde el rico le dijo, le dijo a Abraham, Abraham, manda a Lázaro que le dé agua, ¿verdad? En su lengua. Y él le dice, no, porque hay una separación entre aquí, ¿verdad? Y entonces eso nos está indicando de que los dos, los dignos y los indignos, estaban abajo. Pero había una separación. Por eso es que es interesante, porque esto sí es diferente, para decirles la verdad. Hay una diferencia entre otras ideas que tienen en el cristianismo y la reformada. Porque en la idea reformada es de que ellos creen de que ya está el infierno. ¿En la idea reformada? Sí, en la teología reformada. No, porque la misma Biblia lo dice. Sí, pero ellos dicen de que el Hades es también el infierno. Y lo que ellos dicen es de que cuando uno muere, uno se va al cielo y los otros se van allá. Pues equivocados eso. Pues no, pues sabes que la cosa es... Ya la había perdido. No, pues la cosa es de que, no, pues yo estoy de acuerdo con usted, porque cuando se describe, no se describe nadie yendo para arriba. No, y la Biblia lo dice bien claro, que vamos a ser juzgados por Dios. Oh, no, no, sí, sí, sí. No, pero ellos, no, pero ellos, no. Pero ahorita, digamos, ahora que ya vino Cristo, el que, por eso es que lo mismo Pablo dijo, el que muere está con Cristo, ¿verdad? Entonces, sí están en el cielo, lo que pasa es que no están en carne, porque lo que nosotros estamos esperando es la carne. Y en el libro de Daniel, en el último capítulo 12, habla de que va a venir el día que dice que se van a levantar los dignos, ¿verdad? Los dignos y los indignos, y cuando, así que los dos van a, va a haber una resurrección general, quiere decir que los dos van a agarrar sus cuerpos. La única diferencia es de que los dignos van a estar glorificados, y los otros no, y ellos van a ser tirados en el infierno. No, yo quiero irme con Dios. ¿Cómo es diferente el pleno al purgatorio? ¿Cómo? Oh. Eso no existe, el purgatorio. Sí. Eso es de los católicos. ¿Estás preguntando? Sí. ¿Estás preguntando? Para la gente que... Sí, estás preguntando para clarificar, ¿verdad? Sí. Oh, eso, oh, porque estaba preguntando... Sí. Lo que pasa es que purgatorio, purgatorio es un lugar donde uno va a terminar de pagar por sus pecados. Porque lo que pasa es que el concepto, el concepto del catolicismo es este, de que en, en cómo se llama, en Apocalipsis dice que nada, nada, cómo se dice, impuro. Nada impuro, nada impuro puede entrar a los cielos. Ya. Entonces, si, cuando, cuando uno muere, ¿no muere con pecados? Sí. Sí, muere con pecados, ¿verdad? Si no estás en Cristo. ¿Cómo? Si no estás en Cristo. Aunque sea... Bueno, no, pero en el sentido de ellos es de que, aunque tú estás en Cristo y haces buenas obras, todavía tienes pecado. Entonces, la idea es de que tienes que ir a una, a un purgar. Purgar es eso, es limpiar, ¿verdad? Entonces, el purgatorio, el propósito del purgatorio es de que los pecados que usted tiene, tiene que básicamente quemar, ¿cómo es? Sufrir por ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Entonces, dice Robby que no le gritas. Dice Robby que reza 20 paredes. Sí, dice Robby que no hay ateos en el infierno. Sí, sí. No, pero el purgatorio tiene que ver de que ellos, de que supone que si usted tiene pecado, tiene que ser limpio. Y al ser limpiado, ya puede usted ir a, ¿cómo se dice? Al cielo. Pero ese, ese es un tema del católico, ¿no? Sí, eso es un concepto, es que el católico... Esa es la Ave María y el Rosario, dice que para que se quite todos los pecados, ¿verdad? Sí, porque sí, es parte del proceso, es parte de la obra que se hace para, para, para quitar, por decir, el tiempo de una persona que está en el... Pero la razón porque nosotros no creemos eso, es porque nosotros entendemos de que, primeramente, ¿por qué, por qué somos recibidos por Dios? Por fe. Sí, sí, pero diciendo, cuando estemos en el trono, en frente del trono de Dios, Él nos ve, pero acuérdense lo que dice Isaías de nuestras obras, ¿se recuerda lo que dice Isaías de nuestras obras? Que son como trapos impuros, ¿se recuerda? Entonces, lo que eso significa es de que nosotros como humanos, lo que nosotros hacemos como humanos, que son buenas obras, no vale. Lo que vale es la obra de Cristo, porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que Él vivió y cumplió la ley. Entonces, Él cumplir la ley, eso es lo que es, eso es una doctrina muy importante de la reformación, que se llama de la imputación de la dignidad de Cristo, que quiere decir que nosotros recibimos la dignidad de Él y Él recibe nuestros pecados. Así es. ¿Me entiendes? Así que es como decir un switch, ¿verdad? Un switching. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estemos... Substituto. Substituto. Sí. Bueno, sí, substituto. Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros estemos en frente del Padre, Él va a ver las buenas obras, pero son las obras de Cristo. Sí. ¿Me entiendes? Y el pecado que nosotros hicimos, ya está pagado por Cristo. Por eso es que podemos entrar nosotros. Entonces, por eso es que el purgatorio, el concepto del purgatorio no tiene razón, porque eso ya fue hecho por Cristo. Cristo murió por eso, ¿verdad? Es cuando también, cuando Jesucristo murió, que dice que bajó al Hades, agarrar las llaves de la vida y de la muerte. Bueno, eso no sé si dicen las Escrituras. Lo que dice es al revés, ¿no? Lo que dice es de que Él fue a proclamar libertad a los cautivos. Y que hubo gente que estaba, que salió con Él. Bueno, sí. En eso también, como le digo, por eso es que hay gente, como le dije, esa es otra cosa que ciertas denominaciones de la Reforma tienen diferente concepto. Cuando dice que Él bajó, ellos dicen que eso tiene que ver con su muerte y no que fue al Hades a sacar a los cautivos. Pero la iglesia, los padres de la iglesia, la iglesia primitiva por sí, la que empezó, ellos creían en el Hades. Ellos creían, ellos sabían de que había, de que había un lugar y que Cristo, cuando Cristo murió, Él fue y los sacó. Los sacó de, de ahí y los llevó, y los llevó al cielo. Por eso es que ahora el que muere, muere, cuando el que muere no, no va al Hades, sino que va a estar en la presencia de Cristo. ¿Verdad? Están con Él. ¿Verdad? Eh, la siguiente sección es, su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Es segunda de Timoteo 2, 2.19. Dijo Johnny que declaración. ¿De qué? Dios nos declara declaración. Oh, sí, sí, sí. Oh, declara justificados. Ajá. Ok, sí. Sí, la justificación, sí. Entonces, había, ¿cómo es? Segunda de Timoteo 2, 2.19, ¿verdad? 2.19. ¿Ya están ready? Todavía no. 2.19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pero, wow, eso está bonito. Sí, se fija, se fija cómo es bien directo. Sí. Entonces, lo que sabemos nosotros es de que el trabajo de Dios no es como que Él está haciendo normales sesiones aquí, viendo cómo está la persona. Él ya lo, ya, Él ya sabe quién es quién. Sí, y parte de esto tiene que ver porque mucha gente, muchas personas piensan que es porque Dios, siendo Dios, tiene conocimiento de lo que va a pasar, ¿me entiende? Y sí tiene conocimiento de lo que va a pasar, pero no porque Él lo vio, sino porque Él lo determinó, ¿me entiende? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios no aprende. Dios no es como el hombre, nosotros aprendemos. Dios tiene todo conocimiento. Sí. Entonces, la razón porque Él sabe qué va a pasar es porque Él lo ha determinado, ¿verdad? Y eso, esa es la importancia del decreto que enseña eso en diferentes aspectos. Y si Dios ya sabe quién es escogido, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizar? Porque el evangelizar es un llamado, es el llamado de Dios, ¿verdad? Porque ¿quién cambia el corazón? ¿El hombre? No. No. Es porque todos tenemos un velo en la frente, todos tenemos un velo. Cuando nos hablan del Señor, ese velo se rompe, se rompe y tenemos conocimiento. Es porque el Señor ya no tiene, yo digo, bueno, mi forma de pensar, el Señor ya tiene sellados a todos sus hijos, pero uno va y les habla y despiertan. Porque hay unos que les hablas y les hablas y les hablas de la palabra y yo acepto a Cristo y acepto. Y nunca salen del agujero, ¿por qué? Porque nunca han sido cristianos. Sí, no sean abiertos, no sean abiertos. No sean abiertos. El entendimiento verdaderamente no estaba ahí. Yo digo que se ha amanecido. Sí, sí, esa es una buena forma de decir. Es lo que yo digo. Sí. Segunda Timoteo. ¿No hubo preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pastor Giardo was talking about how they should encourage us, right? Oh, sí, de que esto debiera de ser, como se dice, algo que nos trae... Motivación. Sí, motivación. Bueno, y ese es un buen punto porque hay una cosa, mucha gente tiene problema porque dicen, bueno, entonces Dios, quiere decir que Dios no está dejando que personas sean salvas. ¿Entiendes? Como por decir, hay personas que quieren aceptar a Dios o quieren aceptar a Cristo, pero Dios los está deteniendo. ¿Me entiendes? Hay personas que piensan que eso significa, pero... No, 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 no. Pero ¿entienden lo que usted está diciendo? Sí. Sí, las personas que... La persona que piensa que es por libre abredillo. ¿Cómo es? Abredillo. Libre abredillo. Abredillo, sí. Que se hace, lo que ellos piensan Es que cuando una persona Que cree en la elección de Dios De que lo está deteniendo Y no, porque la Biblia dice que ¿Quién busca a Dios? Nadie Nadie, ninguno Así que todos, sin embargo ¿Cómo se describe las escrituras Que éramos nosotros antes que Viniéramos de Cristo? En mundos, pecadores Enemigos, enemigos de Dios Sí, porque todo el que hace la cosa Iniquidad yo le llamo a lo malo Es pecado, la iniquidad es pecado Es pecado, todo el que está en el pecado Él mismo dice Se hace enemigo de Dios Porque Dios ama Nos ama, pero Él detesta el pecado Sí, es que Pero también hay diferente amor, como digamos Él obviamente tiene un amor Por su creación, porque Él la hizo Y dijo que está buena, pero El amor De conocer a Dios es distinto No todos tienen eso ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y ese amor salvífico, por decirlo Es el de la salvación ¿Verdad? Y eso es lo que confunde mucha gente ¿Me entiendes? Entonces Nosotros, ¿cómo se dice? Tenemos el amor de Dios ¿Por qué? Porque tenemos ese amor salvífico ¿Verdad? Pero el que no El que practica El pecado Están haciendo enojado a Dios Y son sus enemigos ¿Por qué? Porque primeramente lo tenemos que ver En una buena perspectiva Como se dice que, digamos La gente de Dios Es, se llama Como el Un padre de la iglesia que se llamaba San Agustín Le decía que Él escribió un libro que se llama La ciudad de Dios Y eso se refiere a la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios ¿Me entiendes? En la cual nosotros vamos a ser miembros Pero también está La ciudad del hombre Que es la que está ahorita ¿Y quién es el rey? De la ¿Cómo se dice? De la ¿Cómo se dice? Del reino del hombre Satanás Satanás Entonces Sí, entonces por eso es que Hay un maestro O teólogo maestro Que hizo un buen punto Y él dijo de que Una de las cosas que no No vemos nosotros Es de que cuando nosotros Alabamos al Señor Ajá Es como decir Un acto militar Ay, sí ¿Por qué? Porque estamos peleando Contra el mundo Sí Contra Satanás Y estamos declarando A A Dios como rey A Jesús como rey ¿Me entiendes? Entonces nosotros Y tenemos ejemplo De que las alabanzas Fueron usadas En esa forma ¿Se recuerda cuando Cuando los israelitas Fueron a A Jericó? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el Señor? Que le dieran vuelta Que le dieran vuelta cantando Cantando Adorando al Señor Sí Ay, qué bonito ¿Y qué? Y tocaron las trompetas Sí Y tocaron las trompetas Y el muro se rompió Sí Y había otro caso No me recuerden Cuál era el rey Pero en el libro de reyes Habla de un rey Que cuando él iba a ir a guerra Con una gente Él puso primero A A Que cantar No me recuerdo si era Que cantaran Creo que cantaran Y oraran Ajá ¿Verdad? Y cantaron Y oraron Y después de hacer eso Tuvieron victoria En la pelea ¿Verdad? Sin embargo Había Hay un personaje Verdadero Que se llamaba Oliver Cromwell Él era Una persona De Inglaterra Que Él vivió En Inglaterra Durante el tiempo Que estaban Por decir Los puritanos ¿Verdad? Y los puritanos Eran Eran reformados Y ellos estaban Peleando Contra la iglesia De Anglicana Que era la iglesia De Inglaterra Oficial Porque ellos Le tiraron más Al catolicismo ¿Me entiendes? Entonces ellos Estaban peleando Contra esas doctrinas Porque también Inglaterra Peleó mucho Con la influencia Católica Porque tuvieron Tuvieron reyes Y reinas Que eran católicas ¿Verdad? Y él Como se dice Juan Él Él estaba Él era parte Del parlamento Y tuvieron Problema Con el rey Porque el rey Se supone Que era un rey Protestante Pero se casó Con una Con una reina Católica Y ella Le estaba Influenciando ¿Se recuerda Que hablamos El domingo Como Salomón Fue afectado Por las Por las mujeres Extranjeras A él Hemos lo mismo Él se casó Con una mujer De otra fe ¿Me entiendes? Entonces hubieron Conflictos Porque ella Estaba tratando De influenciarlo A él Que adoptara Ciertas ideas De la iglesia Católica Entonces vino Oliver Cromwell Y estaba abusando En otras cosas ¿Verdad? Pero para no ser Se lo tan largo Él Él como se dice Era el comandante Y peleó Contra El ejército Del rey Era como una guerra civil ¿Verdad? Porque era entre la misma gente Pero una de las cosas Que él hacía Era de que Antes que fueran A pelear Él mandaba Mandaba A predicadores Que fueran Y les predicara Al ejército Primero Y que oraran Y después de eso Ya iban Y peleaban Y tuvieron victoria Se ve como la presencia De Dios Sí Pues es que En el cristianismo Que hoy en día Como cristianos Cada problema Cada situación Como esto Que está pasando Es de meternos más Con Dios Orar Y pedirle al Señor Porque Él es el único Sí El único Que nos da la victoria Absolutamente Entonces lo que nosotros queremos Es apelar A la gracia A la misericordia de Dios ¿Verdad? Que nos mantenga en eso Porque nosotros tenemos que estar Trabajando En nuestra salvación A siempre mantener Nuestro corazón Hacia Él ¿Verdad? Porque ese es el primer mandamiento Que tenemos que amar a Dios Antes de todo Y muchas veces Cuando vienen estas pandémicas Y todo eso Dios usa eso Para pruebas hacia nosotros Para ver qué vamos a hacer Y mire que tanta gente Como estaba hablando usted Que tanta maldad Está haciendo ahorita la gente En este momento Sí Como mire toda la gente Que fueron y compraron los papeles Sin pensar en las personas Que lo necesitaban ¿Verdad? Había mujeres Que estaban diciendo Que ni tenían Para agarrar para pampers Y para sus bebés ¿Verdad? Porque la gente Se llevaron todo ¿Verdad? No hay consideración Hasta de mil Dos mil dólares Compraron Sí Cuando tenían Necesitado Entonces Eso es lo que pasa De que De que Eso Entonces la comodidad Que nosotros tenemos De que sabemos Que si Somos fieles a Dios Tenemos que hacer Lo que nos pide ¿Verdad? Especialmente porque Aquí habla de que No tenemos que andar En conducta Como usted dijo Pecaminosa Porque ese no es El fruto Del que es El hijo de Dios Ahora vamos a ir Al punto cinco Y lo voy a leer Dice A aquellos Que Dios Ha predestinado Para vida Desde antes Que fuesen Puestos Los fundamentos Del mundo Efesios uno Cuatro Eso también Está Dándole Respuesta A lo que había Preguntado Robby Dice Dice conforme A su eterno E inmutable Propósito Y al consejo Y beneplácito Secreto De su propia Voluntad Los ha escogido En Cristo Para la gloria Eterna ¿Verdad? Que es Efesios uno Cinco Y vamos Y romanos Ocho treinta Más esto Por su libre Gracia Y puro amor Sin cualquiera Otra cosa En la criatura Como condición O causa Que la mueva A ello Romanos Nueve dieciséis Así que Vamos a empezar Con lo primero De que Dios Ha predestinado ¿Verdad? Para la vía Desde Desde el fundamento Desde Desde antes Del fundamento Del mundo Vamos a ver Efesios uno Cuatro Me toca a usted Sí Lo voy a leer Dice Según nos escogió En él Antes De la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Y sin mancha Delante de él En amor Así que ahí Claramente Lo Nos dice ¿Verdad? Ahora vamos a ver Este Efesios uno Cinco Y romanos Ocho treinta Conforme su En su Propósito Inmutable ¿Verdad? Y Y Y Y hecho Al consejo Y Beneplacito Secreto De su propia Voluntad ¿Verdad? Efesios Bueno, el Efesios uno Cinco Lo voy a leer yo Porque es el siguiente Dice Nos predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme al Beneplacito De su voluntad ¿Verdad? Ahora vamos a Romanos Ocho treinta Y como que ya le gustó Ya le gustaba Este versículo Porque lo viro Que lo tiene Marcado ¿Ocho treinta? Sí Romanos ocho treinta Si lo pudiera leer Ocho Yo me vine al nueve Si es el No es el ocho Ocho treinta Ocho treinta También justificó Y a los que justificó A esos también glorificó Ay, qué bonito Entonces aquí vemos El propósito El propósito Al cual Él nos llama ¿Verdad? Para justificarnos Y ¿Cómo se dice? Últimamente ¿Cómo es? Para justificarnos Y últimamente Para glorificarnos ¿Verdad? Entonces si no eres llamado Es que no fuiste Desprestinado Exacto Exacto Sí Porque eso tiene que ver Con Con el propósito De Dios Sí Que Una forma también Que podemos ver nosotros Es de que Parte de la razón Porque nosotros sabemos De que Nosotros no podemos glorificar Entre nosotros mismos Es porque la salvación Es una obra de Dios Si Dios nos escogió Quiere decirle que Él ya nos tenía El propósito Hacer como ser Como éramos Como íbamos a ser ¿Me entiende? Sin embargo Es fácil entenderlo Porque pues le voy a dar un ejemplo Es como hay mucha persona Digamos que se orgulle En su forma de ser O lo que puede ser O como se ve Y así ¿Pero ellos lo hicieron? No ¿Vino de ellos? No ¿Quién le dio los dones? ¿Dios? Dios Entonces eso nos enseña De que Es la obra de Dios Que manifiesta esas cosas ¿Me entiendes? Oye hermano Y aún hay en la iglesia Así gente que se cree bien Sabiendo más que otras personas Sí Porque Qué tristeza Porque Porque no han aprendido bien El problema es que Por eso es que La escritura dice que Que uno tiene que ser humilde ¿Verdad? Uno tiene que humillarse Entre la presencia de Dios Y hay gente que piensan Que son algo Cuando no lo son Por eso es que Dice el Señor Que Ninguna carne Ninguna carne Se debe de glorificar Enfrente de Él ¿Por qué? Porque no viene de ellos Dice que Dios Resista a los orgullosos Y da gracia a los humildes Exacto Exacto Entonces nosotros Así tenemos que ver las cosas No No presumirnos Por lo que tenemos Al revés Si tenemos Tanta bendición Porque viene de Dios Es como estábamos Hablando de Salomón ¿De dónde agarró Esa sabiduría de Salomón? Que era tan buena Dios se la dio La sabiduría venía a todo Si Dios Dios se lo proveó Pero Se le subió a la cabeza Porque mire cómo Como resultó No resultó bien ¿Verdad? Desobedeció a Dios Y Hizo lo que Lo que quería A lo último Pero hasta En el mismo Eclesiastes Él reconoce De que Él no hizo bien ¿Verdad? Y Por eso es importante Reconocer De que Todo lo que Ocurre en nuestras vidas Lo que somos Solo tenemos que Dar a la gracia de Dios ¿No? El último Oración es Dice Que Esto Por su libre gracia Y puro amor Sin cualquiera otra cosa Que la criatura Como condición O causa Le Le mueva a ello Esto quiere decir De que La elección O el ser predestinado No tiene que ver En como usted es O como uno es Yo O como yo soy Él no nos escogió Por nosotros Sino por sus propios ¿Cómo se dice? Razones Y sus propios Propósitos Y eso es lo que vamos a ver En Romanos 9.16 ¿Verdad? Que es el siguiente capítulo ¿Verdad? Del que estábamos leyendo ¿Verdad? Dice Así Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Sí Ahí está Solamente Dios Es el que tiene misericordia De cada uno de nosotros Sí Porque Sofía aquí dice Que no es el que quiere Ni el que corre Así que no sale de uno ¿Verdad? Sino que viene Viene de Dios Por eso es que Lo mismo se dice No lo puse aquí Pero vamos a Al Evangelio de Juan 1 Me gusta como dice aquí también Ahorita la encuentro El 11 que dice lo suyo Y no Y los suyos No lo recibieron Es el no ¿Verdad? No Es uno que Es donde habla De que De que el no vino Por voluntad de hombre Ni de ¿Cómo es? Necieron la sangre El testimonio El testimonio De que el clamó Era Él viene después de mí Por medio de Luis ¿Sabe qué? Lo voy a buscar En el inglés Porque si no Es 1.13 Dice Que no nacieron de sangre Ni De la voluntad De la carne ¿Se fija? Ni Ni de la voluntad Del hombre Sino de Dios ¿Se fija cómo lo dice ahí clarito? ¿Verdad? Así que lo que ocurre Viene Por Por la Por el propósito de Dios Dios es el que determina Porque de todos modos Sabemos que En En Creo que es en 1 Corintios Donde habla Pablo De que De que El que está en la carne No puede No puede entender las cosas Que son espirituales Y cuando nosotros nacemos ¿Cómo nacemos? ¿Cómo es nuestro nacimiento? Espiritualmente Muertos ¿Verdad? Por eso es que Dios nos tiene que dar vida Vida espiritual ¿Verdad? Y eso es Eso es Así que eso es Muy importante Porque eso realiza Lo que estamos hablando De que Todo lo que se está Cumpliendo Todo lo que se está Haciendo Nuestra salvación ¿Verdad? Y hasta Las obras En las cuales Estamos nosotros Trabajando Todo es el propósito De Dios Acuerdo Lo que Él ha determinado Que eso es A lo que se refiere El decreto El decreto Tiene que ver Con lo que Dios Había determinado Desde tiempos Antes Que viviéramos ¿Alguna pregunta O comentario? ¿Algún comentario? ¿O pregunta? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué horas son? ¿86? ¿Está bien? Bueno Podemos terminar aquí Y Lo que Lo que sí quiero leer Antes de que De que cerremos Es de que Use un Una ¿Cómo se dice? Un ejemplo aquí De Del pastor John Piper ¿Verdad? Que Sobre el decreto De Dios Y Me gusta porque Yo siento que Da muy buen ejemplo De la intención De Dios Mire lo que dice Dice Dios hace todas las cosas Según el consejo De su voluntad Este todo Incluye La caída De Gorriones El lanzamiento De dados La matanza De su pueblo Las decisiones De los reyes La falta De visión La enfermedad De los niños La perdida Y ganancia De dinero El sufrimiento De los santos La final Finalización Finalización Disculpe De los planes De viaje La persecución De los cristianos El arrepentimiento De las almas El don De la fe La búsqueda De santidad El crecimiento De los creyentes La entrega De la vida Y la muerte Y la crucifixión De su hijo Me gusta mucho Porque esto Habla Muy completo De diferentes instantes Que hasta él Hasta si vemos aquí Están Están como se dice Puestos los diferentes Versículos Que dan Que dan evidencia De esto Así que si vemos El decreto de Dios Es muy Muy completo Es muy completo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?